¿Qué haces? ¿Contando tatuajes? ¿Tienes cinco tatuajes nuevos desde la universidad? Mira, aumenta más rápido mi número de tatuajes que tu número de seguidores. Izquierda o derecha. Prefiero lo que veo en el centro. No, bueno, papacito, no se trata de lo que prefieres. Se trata de lo que me sirve más. ¿Para qué? Para seducir. ¿No te basta conmigo? Me va a bastar el día que salgamos a la calle y me reconozcan por ser alguien importante en este país. Deberías aprovechar las bondades del anonimato. Lo dices tú. Pasaste de ser el periodista más escuchado a esconderte detrás de un blog. No me escondo, Casilda. Me adapto. Ajá. Ciérale. Mira, lo prometido es deuda. Una factura por 11 mil pesos por una simple corbata. Esto no es suficiente para comprobar que Benavides es un corrupto. Ya te dije que Benavides está limpio, pero si quieres puedes escribir sobre su afición por las corbatas de marca, ¿va? Tengo mucha prisa, me tengo que maquillar y peinar. ¿Por qué no vas haciendo unos huevitos? Gracias. Adiós. 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 Adiós.